Un grupo de investigadores salvadoreños, junto a Baylor College of Medicine de Estados Unidos, iniciaron en El Salvador con una investigación del trastorno obsesivo compulsivo para determinar sus causas y mejorar la calidad de vida de las personas. Esta investigación es parte de un trabajo realizado en varios países de América Latina. Ahora, definamos qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno, y puede ser niños, adolescentes, adultos, porque muchos dicen que el tono ya solo es de adultos y no, puede afectar en cualquier etapa del desarrollo. Para hacerlo más simple, conlleva la parte de obsesiones, ahí viene la parte de trastorno obsesivo compulsivo, y esas obsesiones son pensamientos intrusivos, repetitivos, que causan mucha angustia, y con estas obsesiones vienen acompañadas de compulsiones, que son conductas o rituales mentales, en los cuales las personas tratan de disminuir la angustia causada por estos pensamientos intrusivos, haciendo ciertos tipos de conductas o rituales. Entonces, esto impacta muchísimo en la vida diaria. Uno de los objetivos de este estudio es informar a la población sobre este trastorno, y de esta forma, que las personas puedan buscar ayuda de manera oportuna. A nivel mundial, entre el 1 y el 2% de la población padecen este trastorno. Tiene varios aspectos. Primero, entender más las raíces del TOC. Al nosotros entender mejor el TOC, poder formular diferentes tipos de tratamiento, entre ellos farmacológicos, que sean más puntuales. Nos va a ayudar a predecir muchas cosas sobre herencia en futuras generaciones, sobre el TOC, formular otro tipo de tratamientos, en los cuales no se han pensado, aparte de solo medicamentos. ¿Qué características debe tener una persona para poder participar? Entre 7 y 89 años, quiere decir niños, adolescentes, adultos, que tengan síntomas de TOC. Puede ser que no tengan un diagnóstico específico, pero que tienen la sintomatología de TOC, del trastorno obsesión compulsivo, o una vez se hace una primera llamada, después de eso, para hacer un cribaje, para ver si quieren participar, se les hace una entrevista clínica sobre toda la sintomatología TOC, ellos dan una muestra de saliva, también llenan unos cuestionarios. Para formar parte del estudio, puede contactarse a través de WhatsApp al 7190 5037 o al correo electrónico toc.ocd.elsalvador.gmail.com.